¡Suscríbete! Bueno pues ahora vamos a preparar una botanita de los nopales con queso fresco y miel de agave y la vamos a acompañar con esta salsita que quizás me compare Charlie de cebolla morada con habanero y limón para que vayan taqueando frumentos Vamos a asar los nopales y también vamos a asar el queso panela Nada mas a que se suavice un poquito y lo vamos a cortar Y lo vamos a servir aquí en un plato ¿Si se ve? Vamos a cortar igual todos los quesos así en crítica para aventarles Si quieres va aventando tortillas compañeros, ahorita pasemos un tacho Ahorita les vamos a ver que mal le ponemos Ya vamos a cortar el ultimo Y luego los nopales Igual le tiras para que se vayan agarrando para hacer un tacho Se le ponemos aquí arriba del queso sado Y vamos a ponerle la miel Y vamos a ponerle la miel Vamos a ponerle la miel Esta miel donde la pueden comprar en Soriana o H&B Es que si esta un poquito difícil Pero es miel de agave o pueden usar miel de maguey De abeja no porque queda después muy dulce Y esta no es tan dulcesona Bueno ahí con eso Y le vamos a poner ahorita Tantito cebolla de rabo Vamos a ponerle la miel 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 Esto es de este lado para que se vean Te puedo poner ahí en Soriana No te lo voy a preparar completo Cebollito o una rebanita de aguacate No te lo voy a preparar 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 Bueno ahí estamos Muchas gracias Muchas gracias